De la lista de 23 futbolistas que serán convocados a la Copa del Mundo Rusia 2018 por México, tres serán centros delanteros, los cuales saldrán de cinco opciones, aunque dos de ellos tienen su lugar prácticamente asegurado. El director técnico del tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio, tiene previstos a Javier Chicharito Hernández y a Raúl Jiménez, quienes estarán en el magno evento futbolero a nivel de selecciones. El otro centro delantero saldrá de entre Oribe Peralta, Henry Martin y Alan Pulido, en la actualidad Cepillo Peralta lleva ventaja. Eso se reflejó con esta convocatoria para los choques frente a Islandia y Croacia. El timonel cafetero también opinó sobre ese mediocampista que puede actuar atrás del atacante y en ese puesto compiten Rodolfo Pizarro y Marco Fabián, quien sigue en busca de su mejor nivel futbolístico tras sufrir una dura lesión en la espalda. Resaltó que tratan de tener la mejor selección para que las complementariedades den la mejor solución para el Mundial. Además, Juan Carlos Osorio destacó el potencial de Islandia. Su rival de este viernes con miras a la Copa del Mundo Rusia 2018, ya que es consciente de que el oponente europeo no es tan débil como se piensa, y eso lo dejó en claro con su pasada participación en la Eurocopa Francia 2016. Notimex.